Radio TG Redesplay, para tu piel colaborativa. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas. Es un placer realmente iniciar este nuevo capítulo. Vamos a estar conversando hoy con una persona maravillosa, de la cual he tenido el gusto de conocer. Para los que nos están oyendo, hoy vamos a estar desde el jardín. Vamos a remontarnos a la naturaleza, más que remontarnos a recordarla y a tocarla y a vivenciarla un poco, haciendo algunos paralelismos con la vida, con las organizaciones y con todo. Así que estamos esperando nada más y nada menos que a Ronald Sistek, que debe estar por llegar. Calculo que debe estar por ahí ya llegando. Le di bien la ubicación. Espero que no se equivoque, así que seguramente debe estar llegando por ahí. Sí, esperemoslo, a ver si golpea la puerta o si entra por la ventana. Hemos tenido, ¿se acuerdan que hemos tenido invitados que entraron por la ventana? Otros que salieron del clóset. ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola! ¡Qué grande! ¡Hola! Aquí intentando llegar a la hora. Bien, muy bien, me encantó, me encantó que estés llegando. Bienvenido, bienvenido a casa. Pasa, pasa. Sí, muchas gracias. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué gente linda además! ¡Qué maravilla! ¿Es este lujo? Sí, Ronald. No, no, no. Amigos del alma, te digo. Qué bueno toparse aquí de vez en cuando con amigos del alma. Estos regalos de la vida, ¿no? Esto de encontrarse con la gente que tenés que encontrarte para transitar este pedacito que nos toca. Bienvenido a esta compartida. Muchas gracias. Sí, no, muy feliz de estar acá. Muy feliz de haber llegado en esta vuelta a casa, a la gran casa. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Bienvenido, bienvenido a Tejerredes Play. Tejerredes Play Radio es para tu piel colaborativa. Es para esta sensación de que la colaboración se vive desde adentro primero para después estar con el otro y después con la organización o con la misma sociedad. Así que en ese caminito del interior al exterior es que, bueno, te invitamos a compartir un rato para charlar sobre organizaciones, sobre redes, sobre la vida misma. Y cómo eso nos permite ir transitando esto que llamamos camino de la vida, que yo siempre digo que hay que disfrutarla desde que nacemos hasta que morimos. La vida es ese camino, ese proceso que tenemos que transitar y tenemos que adorarlo porque es lo único que realmente tenemos. El resto va bien, pasa y demás. Sí, es así. Además, me encantó la metáfora de la piel colaborativa. Siento que hay mucho que comentar ahí y efectivamente la piel es nuestro borde. Es un borde que además es totalmente permeable. Igual que las organizaciones, igual que todos los sistemas sociales y los sistemas vivos. Entonces, me encantó la metáfora. Bueno, me alegra que te guste. Y mientras tanto te voy a invitar al jardín. ¿Quieres que pasemos al jardín para disfrutar un poco? Nos vamos a sentar ahí. Yo estoy con un matecito, no sé si tú quieres tomar algo o estás tomando algo. Sí, traje mi mate también. Así que nada, feliz de compartir el tuyo y de que compartamos el mío también. Bien. Sí, qué lindo. A ver, saliendo aquí. Guau. Qué mejor que hablar de las organizaciones en la naturaleza, ¿no? Bienvenido, Ronald. Y sabés que preparé una parte especial del jardín. Le puse, aquí estamos abajo de una pérgola, en donde están colgando las grisinas. Y está la sombra, muy linda, muy agradable para estar. ¿Te gustaría estar ahí? Precioso, sí, vamos. Genial. ¿Sabés qué me llamó la atención, Ronald, antes de que empiece Mariano con las preguntas? El ritmo con el que tocaste la puerta. Importante el ritmo, ¿no? En el jardín, en las organizaciones, en los sistemas. Sí. O sea, para mí el ritmo probablemente es uno de esos tres patrones fundamentales, ¿no? Que nos regala la naturaleza y que fractalmente influyen profundamente en toda la existencia de los sistemas vivos y, por supuesto, en el ser humano, ¿no? A través de los propios ritmos del ser humano y los ritmos del ser humano en las organizaciones y en las comunidades. Y particularmente el ritmo siento que va a tomar en los próximos años una relevancia tremenda. Porque estamos tan alejados de los ritmos del mundo natural que nos está golpeando profundamente. Entonces, nada, sí, o sea, el ritmo para mí hoy día es algo como vital, ¿no? Vital y fundamental desde donde lo miremos, ¿no? Desde el ritmo con que vivimos hasta el ritmo de la duración de una reunión. Es así de relevante. Así que gracias por traer eso. Mariano. Sí. La semana pasada estuvimos hablando, y es algo que quizás hasta viene a cuento con lo que vamos a estar hablando hoy, de la frase yo sé que no sé. Y desde ahí también cómo se abre esa posibilidad de aprender o de buscar el conocimiento de lo que asumimos que no sabemos para, no sé si para saber más, pero por lo menos para integrar y para colaborar e integrarnos más con el otro. Total, sí. Me encantó el nombre del título, ¿no? Yo sé que no sé, porque al menos en mi experiencia, yo soy un curioso de esos grandes, ¿no? Y me encanta usmear y estar aprendiendo permanentemente. Si nosotros imaginamos una torta o una pizza o lo que sea y pudiésemos imaginar cuánto es lo que yo sé de todo el conocimiento que hay, yo creo que es una franja muy, muy, muy mínima. Una franja un poco más grande corresponde a lo que yo sé que no sé, ¿no es cierto? Pero además hay otra parte del círculo, de la torta, de la pizza, de lo que sea, que es la más grande de todas, que corresponde a lo que yo no sé que no sé. Y eso, cuando emerge algo de ese lugar al aprendizaje, lo llamamos insight, lo llamamos momento ajá, o lo llamamos, acá en Chile lo llamamos al cachofazo, o caída de teja, o caída de ficha. Y entonces, claro, creo que ser consciente de lo que sabemos que no sabemos mantiene un patrón fundamental en el ser humano, que es la humildad de entender de que en realidad eso que creemos que sabemos es un mundo de conocimiento del cual somos participantes en una porción muy, muy, muy pequeña. Me encantó, me encantó el paralelismo con la pizza, ya me está dando hambre aparte, así que viene bien para charlar. Vamos a meternos un poco en la charla de hoy, que es esta comparación, como bien planteaste, entre los seres vivos o un jardín y las organizaciones. Y lo más interesante es que desde este modelo de radio, quiero empezar con esto como para introducirnos. En este modelo de radio yo estoy viendo un jardín, tú estás viendo otro. Por ejemplo, me acabo de enterar en la introducción antes de que vos entres de que tenía una compostera y un huerto. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la realidad es que si bien todos vemos quizás el mismo jardín, quizás también cada uno ve su propio jardín. En verdad. Pero al mismo tiempo, esos jardines, que son la misma organización o varias organizaciones, responden a los mismos patrones. Esa es un poco la idea de esta charla. Primero ese paralelismo entre el organismo vivo, que puede ser un jardín, con las organizaciones, y después esos patrones que nos permiten hacerla viva. O hacerlo vivo al jardín o hacerla viva a la organización. Antes de meternos ya en temas como más concretos, ¿qué te trajo, qué hechos hicieron que hoy podamos estar hablando de esto? Esto es previo a la definición de organismo vivo y demás, ¿no? Pero que, nosotros hablamos del historiómetro que tiene Tejerredes, que nos pone en situación de por qué hoy estamos acá. O sea, ¿qué cosas hicieron que hoy estemos hablando de esto? ¿Qué te llevó a poder estar hablando hoy de organismos vivos? Si miramos como el pasado inmediato, fue una llamada de Elena, que responde a la naturaleza de las relaciones, que tiene mucho que ver con todo, pero tiene que ver también con algo fundamental, que es que no solamente somos nodos, somos individuos, sino que lo que muchas veces nos condiciona y nos identifica tiene que ver con la naturaleza de las relaciones entre los nodos. Entonces, muchas veces tenemos la mirada de un jardín o de un sistema vivo como partes, ¿no? Que componen algo. Y quizá el regalo más grande de las ciencias del siglo XX fue este paso de las partes al todo, ¿no? Ver, identificar las partes, pero entender de que la composición de este jardín es una composición única, es una composición irrepetible al mismo tiempo, sin embargo se fundamenta en ciertos patrones. Y uno de ellos tiene que ver con eso que no se ve, ¿no? Con eso que existe entre, con eso invisible que existe entre las partes de este jardín y que dan como resultado un potencial emergente, unas características emergentes de este jardín que es al mismo tiempo parte de un ecosistema mayor, pero al mismo tiempo es irrepetible y es único y tiene una belleza, por lo tanto, muy particular. Ahora, esa belleza es muy interesante porque yo creo que cada uno que ve la belleza de este jardín la observa desde una perspectiva distinta. Entonces, así como tú ves una compostera y una huerta, yo veo al mismo tiempo un jardín comestible y un jardín lleno de olores y de bichitos y de microorganismos en el suelo que forman parte también de esa compostera y de esa huerta. Entonces, a mí, la verdad que lo que me hace estar acá hoy día compartiendo esto es parte de un viaje que lleva varios años y que tiene que ver con no quedarme conforme con la manera como yo había observado previamente en el manejo de los proyectos, ¿no? Siempre observaba un juego, que es un juego finito donde unos ganan y unos pierden y entendía también, entendí también de que muchísimos de los bloqueos que ocurren en las organizaciones y en los proyectos tiene que ver con los ecosistemas humanos dentro de esas organizaciones, proyectos y ecosistemas. Entonces, nada, estoy acá por un viaje hacia el interior del entendimiento de la naturaleza de lo que significa ser humano en un contexto mayor que es el mundo natural o la biosfera, un planeta vivo. Me lleva un poco lo que hablaste de que cada jardín es, primero, que es irrepetible, es único, que cada uno de nosotros ve su propio jardín aun cuando estemos parados exactamente en el mismo, no sé, 3, 4 metros cuadrados podemos estar todos mirando alrededor de este jardín y estar viendo, sintiendo, percibiendo cosas distintas. Pero, ¿cuáles son, en todo caso, esos patrones que se unen en los distintos jardines? O que estamos viendo o que se van creando, ¿no? ¿Qué nos lleva a que pueda generarse o regenerarse? Es una gran pregunta. Mira, hay un patrón, yo hablé al principio de que había, desde mi perspectiva, tres patrones que eran muy fundamentales. Uno tiene que ver con el ritmo y cada jardín tiene un ritmo. Tiene un ritmo de crecimiento, tiene un ritmo de autopoyesis molecular, tiene un ritmo de autopoyesis de los microorganismos del suelo. Pero hay otros dos patrones que son muy interesantes. Uno, que es el patrón para mí, quizá el más fundamental de todos, que tiene que ver con el patrón de la creatividad. Y es ese patrón que permite a la autopoyesis producirse, ¿no? Es la misma autopoyesis. La creatividad es un patrón que genera esta condición que tienen los sistemas vivos si lo miramos desde la perspectiva de los procesos. El proceso de vivir de los sistemas vivos no está separado del proceso de conocer, ¿ok? Entonces, todos los organismos vivos conocen. Y los cambios en el conocer son los que generan aprendizaje. Entonces, y esto es muy interesante porque podemos observar a los jardines, a las organizaciones como sistemas vivos autopoyéticos, pero al mismo tiempo sistemas vivos que están en permanente cambios en el conocer y por lo tanto están en permanente aprendizaje. Todo es aprendizaje desde mi perspectiva, desde la información hasta la coevolución. Y entonces, este patrón de la creatividad es la que nos permite entender esa condición autopoyética tanto molecular como autopoyética en lo social, ¿no? A pesar de que Maturana no le gustaba mucho esta cosa, los últimos hallazgos de Maturana junto con la Jimena Dávila y Matrística dan cuenta de que los organismos no están separados de los nichos, ¿no? Y por lo tanto esta mirada de la autopoyesis de segundo y tercer orden son las que hacen emerger a las conversaciones como patrones fundamentales en el devenir de las organizaciones, de los colectivos y probablemente desde la mirada molecular de los jardines. Y el tercer patrón que es un patrón que tiene mucho que ver con la condición del observador de los fenómenos sociales y naturales es el patrón de la polaridad. Que entender de que cada mirada va a contener un prisma que puede ser muy distinto a mi prisma y entender de que la polaridad es parte de la naturaleza ayuda mucho a entender los distintos puntos de vista en los seres humanos para poder muchas veces desde el análisis desde las conversaciones desde la compasión o desde incluso una pequeña discusión o un diálogo poder llegar a coevolucionar en esas distintas miradas para poder cumplir con los propósitos organizacionales por ejemplo o cumplir con el propósito de vivir del vivir de un jardín. Cada parte cada cuando digo cada parte es la tierra la planta la raíz la semilla el fruto tienen un vínculo tienen una a ver desde Tejered se habla de las redes comunicacionales ¿cuál es la comunicación que se da en ese sentido? Pensémoslo desde lo natural después lo podemos llevar a la organización como tal y ahí es donde empiezan creo los conflictos pero ¿cuál es tu idea respecto a eso? a esas redes comunicacionales internas y externas de ese mundo vivo Sí, para mí es fascinante pensarlo así porque nosotros como seres humanos desde nuestra mirada y desde nuestra observación que yo siento que muchas veces es muy superficial recién empezamos a entender la naturaleza de la comunicación en los sistemas vivos es muy poco lo que sabemos es muy poco lo que hemos podido demostrar y es muy poco nuestra capacidad es muy limitada nuestra capacidad de comprensión de un sistema o de los ecosistemas por llamarlos de alguna manera porque tienen múltiples funciones y nosotros tendemos a observar desde una mirada muy cartesiana y bueno hemos sido entrenados probablemente y sobre entrenados en un razonamiento lógico y por lo tanto en una mirada muy desde la deconstrucción del sistema en partes e intentar comprender las relaciones causa-efecto pero lo que hay que entender yo creo que esto es fundamental entender que los sistemas vivos son sistemas complejos y en los sistemas complejos muchas veces somos capaces de observar los efectos de las cosas pero es muy difícil identificar las causas porque la relación causa-efecto en un sistema complejo es no lineal y eso nos cuesta comprender estamos recién empezando a entender un poquitito cómo funcionan los sistemas complejos y desde ahí una mirada más sistémica y una mirada entendiendo la naturaleza no lineal de la complejidad va a ser cada vez más fundamental entonces yo puedo observar cierta co-evolución en un sistema natural como un jardín pero la verdad es que todo lo que yo puedo observar siempre va a ser muy parcial respecto de las múltiples y de las miles y millones de funciones que se van entrecruzando entre las partes de estos sistemas vivos la naturaleza de lo que observamos sobre la superficie es muy distinto a la naturaleza de cómo funciona lo que ocurre debajo de la superficie y entonces empiezan a coexistir el mundo el macromundo por llamarlo de una manera con el micromundo y ya solamente esa observación es de una como preciosura infinita para mí entonces como que me dan muchas veces ganas de soltar esa necesidad de comprender la naturaleza de las comunicaciones y solo maravillarme con el efecto que produce estas como estas millones de expresiones de coevolución y belleza que ocurren en el jardín ahora mismo estoy observando como a una lavanda llegan no sé cuatro cinco bichitos distintos hasta un picaflor una abeja una chaqueta amarilla y un abejor cada uno en sus múltiples funciones maravillosas entonces hay múltiples expresiones de comunicación a veces muy difíciles de entender y por eso es muy bonito pensar en redes la naturaleza funciona como redes dentro de redes dentro de redes en una expresión infinita de 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 contacto y de múltiples funciones ahí vuelvo atrás un poquito solamente parafraseando te primero esa pizza que mencionaste en donde me parece que cuando nos ponemos a hablar de estos sistemas vivos estamos más en el gran pedazo de la pizza que no de lo que no sabemos que no sabemos digamos exactamente totalmente y segundo lo que mencionas recién del abejorro del picaflor de la abeja que cada uno cumple un rol y ese rol es individual y acá volvemos a ese micromundo que es esa abeja ese picaflor o esa lavanda dentro de este gran ecosistema exacto sí cada uno cumple un rol y al mismo tiempo entre todos cumplen un rol colectivo entonces eso es lo que a mí me alucina lo individual no está separado de lo colectivo y lo colectivo no está separado del ecosistema entonces esas tres dimensiones son dimensiones que coexisten y que se y que probablemente necesitamos aprender a observarlas sistémicamente y observar sistémicamente también es integrar lo racional lo intuitivo lo natural lo complejo lo único un poco volver a a este concepto de de unificación ¿no? sí hemos o sea me encanta lo que acabas de decir porque porque llevamos muchos años intentando observar la naturaleza desde una lógica ¿no? y la y la naturaleza no responde a una lógica sino que responde a una a una experiencia ¿no? y esto es bien clave porque probablemente uno de los grandes desafíos que tenemos como humanidad en los próximos años dado el estado de sobrecarga y colapso de los ecosistemas y de los sistemas humanos y de los individuos humanos tiene que ver con la integración de dos cosas que tú comentaste de del razonamiento lógico con el entendimiento intuitivo el el entendimiento intuitivo es aquel que logramos capturar desde la mirada cognitiva a partir de patrones ¿no? que son abrazos a unidades cognitivas menores son como entendimientos y lo interesante es que eso se produce desde la neurociencia cognitiva hoy día tenemos incluso algunos números que nos dicen en que el entendimiento intuitivo es algo que emerge a una velocidad de procesamiento enorme 10 millones de bits por segundo y en cambio el razonamiento lógico es un proceso que es más bien lento y que funciona a unos 100 bits por segundo entonces hemos estado en estas dinámicas de razonamiento lógico durante muchísimos años y entonces necesitamos aprender a integrar la mirada y la conceptualización desde los patrones como se llama a todo el proceso entonces yo hablo de una circularidad entre hacer sentido desde el entendimiento intuitivo y construir significado desde el razonamiento lógico no es que tengamos que dejar de lado el razonamiento lógico sino que llegó el momento de integrarlo y ocupar todas las herramientas que el ser humano tiene muy dormida pero que está emergiendo muchas maneras de poder trabajarlas en esta circularidad entre hacer sentido y construir significado entonces entender de que la intuición toda la información que nos viene a través del cuerpo el entendimiento de los contextos inmediatos la música las artes hay tantas expresiones que nos ayudan a elaborar patrones y a entender intuitivamente los fenómenos y bueno y luego es bueno llegar y hacer aplicar razonamiento lógico para poder construir modelos que nos encanta a poder construir metodologías que nos encanta pero yo siempre como que siento que en los próximos años vamos a tener que desarrollar muchísimo estas otras capacidades para poder dar cuenta del aumento de la complejidad porque la velocidad con que el ser humano puede dar cuenta del aumento de la complejidad de los ecosistemas de los sistemas humanos y de los sistemas organizacionales no es la misma entonces estamos produciendo una brecha cada vez más grande entre la velocidad del aumento en la complejidad y la capacidad del ser humano para dar cuenta de esa complejidad ¿qué rol puede ocupar un jardinero en este jardín? es decir acá ya llevándonos a la relación dentro de las organizaciones también sigamos todavía en el mundo natural porque al mismo tiempo este jardinero puede conocer mucho pero sigue estando en esa porción de pizza que es chiquita pero al mismo tiempo puede colaborar a despejar cosas que pueden estar entorpeciendo o en realidad quizás lo está haciendo y no debería esa es la parte que me lleva al rol de un jardinero ¿no? sí está muy buena está muy buena la analogía mira yo siguiendo un poquitito con las capacidades que necesitamos desarrollar yo siento que una de esas capacidades tiene que ver con saber leer la naturaleza de los sistemas ¿qué quiero decir con esto? en la naturaleza hay algunos partes del jardín que están más ordenadas ¿no? que donde hay cierta predictibilidad donde uno puede decir mira si yo lo ordeno de esta manera lo más probable es que ocurra esto ¿no? y si yo mezclo esta planta con esta otra lo más probable es que evitemos plagas y eso está más o menos estudiado y eso responde a lo que podríamos llamar un sistema ordenado o semiordenado ya que en la naturaleza no hay nada totalmente ordenado eso solamente ocurre en el mundo de los humanos pero sí podemos hablar de algo semiordenado ¿no? entonces ese y si observamos que ese espacio tiene esas características podemos pensar desde un paradigma ordenado y poder aplicar todos los conocimientos para poder intervenir en ese sistema semiordenado ahora el segundo tipo de sistema en un sistema natural es el sistema caótico ¿no? y si es que vemos caos vemos que hay una planta con una plaga tremenda que la planta se está muriendo o si vemos un suelo demasiado malo en términos de que tiene muy poca diversidad o le falta nitrógeno fósforo o potasio cuando hay un sistema que está en caos y esto también lo podemos llevar a la vida humana y a la vida organizacional lo que hay que salir lo que hay que hacer es observar eso hacer sentido de eso y rápidamente accionar para salir del caos el caos es un es un sistema es un es un dominio que siempre es temporal no se puede sostener en el tiempo un sistema caótico y por lo tanto lo que hay que hacer ahí es actuar para salir del caos entonces ese es como el segundo tipo de sistema tenemos el semiordenado donde podemos aplicar un manual ¿no es cierto? de la mejor estrategia de plantación en un tipo de clima ¿no es cierto? y entonces tenemos este segundo escenario que es un escenario o un dominio caótico y entonces ahí ya no podemos hacer lo que hicimos en el semiordenado porque si no colapsa el sistema sino que tenemos que actuar aplicar alguna estrategia orgánica para sacar el pulgón para sacar esa pelea que hay en ese organismo que está en estado de caos podemos actuar y tirarle compost tirarle humus tirarle hojas en proceso de putrefacción para poder alimentar ese suelo y sacar al suelo de ese estado totalmente caótico que es un suelo pobre y entonces salimos ¿no es cierto? de la situación de caos a la brevedad posible pero existe un tercer tipo de sistema y es probablemente el más masivo tanto en la naturaleza como en las organizaciones que es el sistema complejo que no es ni semiordenado ni es caótico es una cosa intermedia si lo lleváramos a la metáfora del agua podríamos decir que el agua en un sistema semiordenado está el agua cristalizada o sea es hielo porque está semiordenado si lo pensamos en la metáfora para el caso del caos está gaseosa entonces no se puede no tiene bordes ¿no es cierto? no tiene uniones pero si lo pensamos en el caso de los sistemas complejos el agua está en estado de líquido entonces cuando el agua está en estado líquido el líquido va a adoptar la forma del molde que yo le ponga ¿no es cierto? entonces es muy interesante eso porque todo lo que ocurre en un sistema complejo es emergente el resultado es emergente no es conocido tampoco es nuevo pero si es emergente y responde a patrones emergentes en ese contexto y entonces lo que uno tiene que hacer cuando un jardinero tiene que hacer cuando se encuentra en una situación de complejidad es hacer experimentos y a mí me encanta pensar de que no solamente hacer experimentos sino que hacer experimentos en paralelo en el lenguaje complejo se llaman catalizadores y ver cuál de esos catalizadores es beneficioso para este caso de este jardín y cuando descubrimos aquellos que son beneficiosos automáticamente ese sistema complejo se ordena un poco y lo podemos de alguna manera explotar en el buen sentido ya dejamos de explorar y lo podemos explotar con las mejores prácticas que conocemos orgánicas para que un jardín pueda permanecer en un estado de salud y vitalidad pero ya podemos amplificar eso que nos salió bien entonces es muy interesante porque el jardinero en función del tipo de escenario que se encuentra puede pensar con paradigmas distintos y eso es una capacidad que el ser humano tiene que desarrollar en los próximos años porque el gran problema que hoy día tenemos es que agarramos una metodología o agarramos un modelo y pensamos que lo podemos aplicar en cualquier contexto y eso es un error fundamental sobre todo observando las organizaciones todo es contexto dependiente y no libre de contexto no hay recetas nadie puede venir y decir aplicá esto sin conocer porque depende de variadas variables ¿cómo llevamos esto a la práctica? pensando en organizaciones pensando en redes descentralizadas horizontales ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿no es para toda organización? ¿para qué tipo de organización es? gran pregunta Elena porque y esto tú y yo lo hemos conversado el año pasado me acuerdo cuando hicimos esos cursos abiertos de sociocracia y de potencial organizacional hay algo muy interesante en la pregunta que tú haces que es que una de las cosas que me ha tocado observar largamente yo diría en los últimos siete años es ¿qué tiene que ocurrir para que un ecosistema humano pueda colaborar? porque al ser humano se le da muy fácil hablar de colaboración pero en la práctica practicarla no se le da tan fácil ¿ok? y eso es muy interesante entonces hay dos preguntas que son muy claves en este contexto que es preguntarse primero si hay potencial de colaboración o no en los grupos que conforman las organizaciones y segundo si es que no hay si es que el sistema tiene disposición a cambiar o no porque en los sistemas humanos los cambios se dan disposicionalmente si hay disposición el ser humano cambia si no hay disposición el ser humano no cambia entonces la observación de estas dos preguntas son claves en los ecosistemas humanos entonces yo ¿qué es lo que hago? yo intervengo yo dejé de hacer diagnóstico porque el ser humano también miente en los diagnósticos y por lo tanto cada vez tienen menos validez las encuestas por ejemplo y segundo cuando hacemos entrevistas el ser humano lo que produce a la tercera entrevista el entrevistador se arma una hipótesis subyacente y luego solamente puede ver lo que espera ver por lo tanto también las entrevistas dejan de tener validez desde desde la mirada cognitiva entonces muy interesante lo que yo hago en las organizaciones y en las intervenciones de las organizaciones es que yo le doy tareas a grupos organizacionales y los observo entonces en esa observación observo el potencial de colaboración y la disposición del sistema al cambio en función de ciertas instrucciones que le voy dando a los grupos y ahí la diversidad en la respuesta es infinita y es muy 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 fascinante ver en los grupos que sí tienen potencial de colaboración cómo emergen naturalmente ciertos liderazgos y los liderazgos formales empiezan a dar cabida a liderazgos emergentes en cambio cuando los sistemas sociales son muy jerárquicos puede que el liderazgo de rol no le dé cabida a un liderazgo emergente y ahí empiezan los problemas entonces es muy buena la pregunta porque en realidad no todas las organizaciones están llamadas a colaborar la colaboración que se produce en muchísimas organizaciones es una colaboración que yo llamo de subsistencia más que una colaboración genuina entonces cuando hay potencial de colaboración y la colaboración genuina se puede dar ahí podemos amplificar esas experiencias y empezar a trabajar con esas organizaciones si no yo prefiero no perder el tiempo y aprovechar los años que me quedan de vida en sí potenciar aquellas organizaciones que sí tienen potencial y que sí tienen disposición al cambio hay un par de preguntas en el chat que las voy a ir integrando por ejemplo si esa colaboración depende de los modos o del propio ecosistema y si dentro de la observación de lo que está pasando en este caso en esta intervención que estás haciendo no hay una a ver algo que interfiera no hay no hay no hay una mentira en todo caso respecto a a que se está trabajando para y no simplemente desde lo que emerge sí mira aquí le voy a compartir algunas cosas que he ido descubriendo en los últimos años cuando cuando uno observa una organización cuando uno interviene en una organización normalmente hay cuatro como áreas muy relevantes que observar primero y es lo que lo que aparece con mayor naturalidad porque las personas tienen esquilos de personalidad y tienen cada vez que el ser humano cambia de rol su 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 nos identificamos con ese rol por lo tanto somos seres multi identitarios en el tiempo lo que nos hace ser súper complejos en términos de comportamiento entonces lo primero que hay que observar son los estilos de liderazgo eso es una de las de las tipologías de observación que yo más observo el estilo de liderazgo qué significa si los liderazgos son muy jerárquicos o no si si no son muy jerárquicos dejan aparecer al otro o permanecen en una situación de querer llevarse los aplausos de los hallazgos del grupo por ejemplo y así si es que hay liderazgo dinámico si están las condiciones en el grupo para que la gente que esté preparada para para aparecer en alguna parte del proceso pueda aparecerlo con cierta libertad entonces estilo de liderazgo es un tema clave segundo tip cosa tiene que ver con el tipo de estructura en las organizaciones ¿por qué? porque hay estructuras que son muy jerárquicas y que muchas veces impiden el trabajo colaborativo impiden que la colaboración ni siquiera se pueda producir tenga el potencial de producirse entonces ahí hay una estrategia interesante que tiene que ver con armar círculos incluso dentro de las mismas áreas organizacionales pero armar círculos desde la jerarquía más alta pasando por ojalá todas las escalafones de las áreas hasta la más baja y llevarlos en un viaje de una intervención para poder observarlos y un primer buen primer paso como digo es trabajar por área y luego trabajar interárea ¿por qué digo esto? porque muchas veces también los incentivos evitan que las estructuras puedan trabajar colaborativamente entonces ese es el segundo tema segundo gran tema las estructuras es un tema que es infinito también tercer tema tiene que ver con los patrones con algunos patrones fundamentales como los ritmos los ritmos organizacionales como decía muchas veces los bloqueos en las organizaciones tienen que ver con una desmotivación profunda producto de que por ejemplo no se separan las temáticas estratégicas de las temáticas operativas y entonces las reuniones que se esperan que sean convergentes terminan siendo divergentes y eso eso es muy interesante y pasa mucho ¿no? entonces ¿qué pasa cuando uno empieza a modificar los ritmos desde las desde las reuniones? a mí me ha tocado hilar tan fino como por ejemplo modificar la duración de las reuniones en verano respecto del invierno hacer check-ins y check-outs en las reuniones para poder identificar si la salida la gente se va con más o menos energía que con la energía que entra ¿entendrido? entonces ese tercer temática patrones y dentro de los patrones ver ritmo y el segundo patrón fundamental es ver si es que se logra generar campos sociales de confianza o no si los campos sociales son de miedo va a haber siempre muy poca creatividad en la organización si logra generarse campos sociales de confianza en las reuniones sobre todo puede que emerja la creatividad como algo intrínseco de la organización y eso también puede ser un hallazgo muy interesante y el cuarto punto tiene que ver con poder trabajar con los procesos muchas veces la falta de procesos mínimos viables hace que las organizaciones estén en un estado de caos permanente y asimismo el otro lado de la moneda es que aquellas organizaciones que están sobre procesadas muchas veces evitan cumplir los objetivos entonces la gente inventa procesos para saltarse de los procesos para poder cumplir los objetivos entonces eso también ocurre entonces estas cuatro líneas de observación son muy claves estilo de liderazgo estructura patrones fundamentales sobre todo ritmo y campo social y procesos estamos ya de cara casi a ir terminando este tiempo que normalmente nos damos y me gustaría charlar de algo que estuvimos un poco hablando en la previa esto del organismo vivo y algo que también mencionaste que puede ser un trabajo del jardinero o puede ser el trabajo de la misma naturaleza que es esa integración de no sé si integración pero esa convivencia entre la vida y la muerte de este ser vivo de este organismo que quería tocar ese tema contigo como lo ves yo creo que la muerte es parte de la vida y no otra vez que forma parte de ese proceso a lo largo de la vida porque vivimos haciendo nacer o naciendo y dejando morir o muriendo o muriendo mejor dicho continuamente totalmente estoy anotando una cosita para que no se me olvide es muy interesante estamos iguales estamos iguales ya la memoria a esta altura empieza a fallar para que no se me vean las ideas principales mira yo le contaba al grupo organizador que hace un par de semanas la primavera me trajo una noticia un poco amarga pero al mismo tiempo una segunda noticia muy dulce me salió un melanoma en la piel y eso implica tener cáncer a la piel entonces cuando alguien te dice oye tienes cáncer es como una noticia que es imposible o sea es muy difícil de explicar porque hasta que mientras no te lo dicen es muy difícil empatizar con una noticia de ese tipo pero la noticia dulce que vino después es que no hay metástasis y entonces eso me permitió literalmente volver a nacer he tenido la suerte de renacer en mi vida varias veces y yo creo que hace dos semanas volví a nacer y entonces es imposible no volver a a la reflexión de la muerte sobre todo en esas doce horas que hubo entre una noticia y la otra y teniendo hijos chicos desde seis y la más grande tiene veintidós pero pero teniendo teniendo hijos que implican cierto como un poquitito la trascendencia de mi pasado por la vida es muy interesante como volver a esa reflexión que debería ser mucho más natural de lo que nosotros la tenemos de poder necesitamos empezar a hablar de la muerte como parte de este ciclo inseparable que tiene que ver con la vida o sea la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte necesitamos muchas veces morir para poder renacer toda la co-evolución de los sistemas vivos se da por tres motivos por recombinación por mutación o por simbiosis y esos tres elementos yo siento que son muy necesarios y son tres elementos cuyas metáforas son muy bonitas de poder ocupar a nivel organizacional porque muchas veces yo he hecho el experimento de recombinar grupos de trabajo y ocurren cosas maravillosas entonces nace una conversación ¿no es cierto? respecto del cáncer y porque todas las organizaciones también pueden entrar en una situación de cáncer que tiene que ver con que muchas veces la naturaleza de ese cáncer es genético o bien la naturaleza puede ser metabólica y también emergen entonces esas dos metáforas también que son dos patrones muy claves tanto en la vida como en la muerte de todos los sistemas entonces genéticamente podemos generar mutaciones a nivel individual y a nivel colectivo que nos permitan generar ciertas mejoras ¿no es cierto? uno hace mutación genética al mejorar las lechugas que planta en la huerta y al mismo tiempo uno puede hacer mutación genética cuando nos damos cuenta de que el propósito organizacional puede tener un camino regenerativo por ejemplo entonces cuando nos damos cuenta de eso se abren múltiples conversaciones que son muy necesarias a nivel organizacional a nivel individual también muchas reflexiones entonces a mí por lo menos se me ha abierto de nuevo una reflexión muy profunda respecto de estas dos cosas ¿no? ¿qué podemos hacer metabólicamente con nosotros para caminar hacia la regeneración tanto celular como de nuestras relaciones ¿qué podemos hacer a nivel genético para poder ir mejorando y para poder cortar esto mi papá se murió de un melanoma de cáncer por melanoma para mí hay un componente genético que a mí me encantaría cortar me encantaría cortar ese patrón para liberar a los que vienen ¿no es cierto? de este momento por ejemplo entonces hay mucho que hacer y así como me ocurre a mí a nivel individual esto ocurre a nivel organizacional y ocurre a nivel del ecosistema mayor hoy día tenemos es muy loco porque es cáncer a la piel ¿no? hablaban de que Tejerrez es la piel de la colaboración es muy significativo esta conversación en este momento del tiempo porque así como mi piel da cuenta de un cáncer la piel del ecosistema mayor también está dando cuenta de múltiples cánceres y la piel de las organizaciones también está dando cuenta de múltiples cánceres probablemente fruto del estrés sostenido sobre todo en estos últimos dos años entonces tenemos que empezar a abrir conversaciones respecto de metabolismo individual colectivo y ecosistémico respecto de genética individual colectiva y ecosistémica y respecto de esta posibilidad maravillosa de poder co-evolucionando por recombinación por mutación y por simbiosis en esta belleza que tiene que ver con el estar vivo en este momento del tiempo primero primero agradecer la vida empezando por ahí me resuena esa esa sensación de 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 coexistencia entre la vida y la muerte de hecho el cambio de estaciones implica justamente vida y muerte ¿no? totalmente pasar del invierno a la primavera del verano al otoño y volver a transitar y esto que planteabas también del check-in check-out o el modelo de reuniones o el tiempo de reuniones en verano que en invierno porque uno tiene como hasta esa predisposición a crear en algunos momentos y una predisposición a guardar y a tratar de acumular energía de alguna manera en otros momentos tal cual es un baile a un ritmo que podemos definir entre todos eso eso es posible porque ahí voy atrás una pregunta que me gustó esto de la interfase entre la acción de determinados paradigmas y modelos y la creación emergente que es ese baile ese ritmo se puede crear colaboración desde ese lugar entre o tiene que darse tienen que dar condiciones y es cuando lo pongo así en ese lugar entre es que puede ser ese momento en que se esté muriendo algo y esté naciendo y dispara la colaboración potencialmente sí si es que nos damos cuenta de que eso emergente crea condiciones para la colaboración puede ser el momento porque todos los sistemas tienen potencial ese es otro uno de los principios de la regeneración tiene que ver con eso todos los sistemas todos los ecosistemas y llevado al plan humano todos los ecosistemas humanos tienen ese potencial de transformación que va más allá del cambio porque el cambio se produce permanentemente pero cuando vemos sobre todo si lo vemos a nivel paradigmático cuando vemos un paradigma emergente en una organización emerger y además que crea condiciones para que dentro de esa emergencia se puedan crear condiciones para la colaboración pues es como debería debería producirse un gran momento ajá colectivo probablemente ese hacer sentido colectivo es probablemente lo más poderoso dentro de las organizaciones voy a parafrasearte Ronald de algo que he escuchado varias veces de ti que me encanta como frase que el cambio se da cuando el dolor de permanecer es mayor al de al de cambiar tal cual tal cual exactamente si eso es un indicador hay dos cosas que tienen que ver con esa frase el ser humano cambia muchas veces o se reinventa o las organizaciones se reinventan cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual y eso implica por un lado abrirse al dolor eso eso implica tener la valentía de visibilizar los campos emocionales tanto individuales como colectivos dentro de las organizaciones la mayoría de los conflictos que se generan en las organizaciones tienen un origen emocional relacional y por lo tanto desarrollar esa capacidad dentro de las organizaciones hoy día yo siento que es vital porque si no nunca vamos a poder hacer sentido con el dolor entonces abrirnos al dolor implica abrirnos a todas las emociones que están al otro lado del dolor que tiene que ver con el gozo o sea cada vez que uno descubre algo nuevo el dolor se puede fácilmente transmutar en placer y en gozo cuando uno está abierto a experimentar el dolor y cuando uno experimenta el dolor lo segundo interesante es que uno y esta cuestión de que hagan memoria en sus propias historias de vida si han experimentado un dolor profundo uno es mucho más sensible a las múltiples experiencias de interconexión e interdependencia entre seres humanos y entre ser humano y mundo natural entonces abrirse al dolor reconocer el dolor implica abrirse a lo que algunos autores llaman el yo ecológico entender de que estamos mucho más vinculados y somos mucho más interdependientes de lo que nosotros creemos vuelvo a algo que mencionaste al principio que es el aprendizaje o sea ese tránsito de la experiencia y del vivir buscar el aprendizaje desde ahí y no solo el haberlo vivido porque si en todo caso lo transitamos pero no nos llevamos el producto aprendido volvemos volvemos a caer volvemos a morir quizás claro exactamente claro porque nacemos consciente esa experiencia entonces a mí hay un concepto que curiosamente también viene del mundo de la complejidad que tiene que ver con la retroalimentación en tiempo real cuando identificamos que hay un potencial de aprendizaje paremos y abramos una conversación respecto a eso muchas veces esto nosotros lo anulamos cuando nos equivocamos sobre todo cuando nos equivocamos como que lo anulamos ¿no? es como decir como que el error está muy mal visto sobre todo acá en Sudamérica entonces yo me pregunto ¿qué pasaría si nos abrimos a la reflexión respecto de los errores? nos abrimos a la reflexión respecto de los aprendizajes tanto la sombra como la luz tiene aprendizaje yo tengo otro principio que es que todo ese aprendizaje hasta la información puede generar aprendizaje entonces siento que que también en las organizaciones faltan espacios para poder producir más retroalimentación y para producir estrategias de aprendizaje para que las organizaciones puedan tener cada vez más capacidad de aprender y de poder co-evolucionar ¿no? y de no repetir eso que tú dices que muchas veces son patrones si no nos damos cuenta del patrón degenerativo lo vamos a repetir siempre si no lo hacemos carne y no reflexionamos lo vamos a seguir repitiendo es cuestión de observar cuando uno tiene una seguidilla de relaciones tóxicas en cualquiera de los niveles te voy a llamar más seguido Ronald me parece me estaría pasando últimamente eso me parece pero bueno vamos a salir de acá hay algo que simplemente ya como frase que me queda que coincido con el aprender del error pero también creo que y lo has dicho también es aprender de lo que estuvo bien porque hasta lo que estuvo bien puede haber salido de casualidad y en realidad quizás hubo un error y acá volvemos a los sistemas vivos esto que no se ve pero que de alguna manera también nos está enseñando incluso cuando salió bien supuestamente exactamente nosotros cerramos nosotros cerramos normalmente todos los programas con un ping-pong ahí vamos a estar con Elena ahora haciéndote una pregunta y la idea es que sea una respuesta rápida una o dos palabras no necesariamente una explicación y voy yo con la primera y Elena son 72 preguntas palabras son poquitas pero igual vamos a ir uno a uno y vamos a ir rápido ¿qué compostarías? todo ¿con qué ser vivo de un jardín te identificas? uy con el árbol con los árboles ¿un libro? ¿un libro? me acaba de llegar uno que todavía no lo comienzo pero solo el nombre me llamó se llama Substract Restart ¿qué podemos empezar a restar? ¿a restar? restar ah substract substract ¿una película? vi con con uno de mis niños hace poco Alicia en el país de las maravillas tiene tanta sabiduría el bien y el mal el bien y el mal atraviesa todo corazón ¿qué te dice la tierra cuando te habla? me dice soy 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 armoniosa y necesito conservar eso ser armonía ¿el mayor miedo en las organizaciones? el mayor miedo dos uno equivocarse dos no atreverse una conducta que demuestre que hay potencial colaborativo el amor como condición fundamental del humano el dejar aparecer al otro y ver a todo otro como un legítimo otro ¿un deseo? vivir sin miedo ¿un patrón? patrón quien más amo es el patrón del ritmo en este momento estoy intentando recuperar el ritmo del mundo natural voy con con un par Elena y y le dejamos después unas palabras a Ronald ya para cerrar la muerte y la vida la vida y la muerte la circularidad entre la vida y la muerte tienes que ponerla arriba de la mesa la última que tenía era la vida pero creo que la has puesto en escena así que simplemente agradecerte Ronald es un placer siempre es un placer escucharte y poder estar un poquito más cerca de lo que piensas de lo que dices de lo que transmites agradecerte desde Tejerredes por esta posibilidad de escucharte y de que luego podamos a través de un podcast poder difundir tu conversa tu sabiduría tu conocimiento por tu alma y dejamos el cierre de palabras agradecerle a Elena a Patricio a Natalia por el apoyo por todo lo que está por atrás siempre digo agradecerle a a Cristian incluso hasta la posibilidad de que podamos estar haciendo esto y que estaremos colaborando a los fundadores de Tejerredes y Ronald todo tuyo al final nada yo agarro el mate primero estaba pensando mientras hablabas de la suerte que he tenido de conocer tanta gente acá en Sudamericana tanta gente increíble tantos proyectos increíbles y tantas tantas organizaciones increíbles tantas intenciones tantos sueños y y nada solo hoy día como como tengo la emoción muy a flor de piel por esta noticia que me regaló la primadera siento como como compartir esa emoción y y la reflexión yo creo que es la que la que probablemente siempre he traído a la mesa en los últimos 15 años que somos naturaleza teniendo una experiencia humana y y qué significa eso qué significa ser naturaleza cómo sería el mundo si diseñáramos las organizaciones como si fueran naturaleza cómo podemos caminar hacia un mundo viable para las futuras generaciones y cómo podemos caminar hacia un paradigma regenerativo desde lo que hoy día tenemos qué es lo que queremos conservar y a mí me encantaría conservar algo que está muy vivo en mí que es la alegría de vivir siento que eso es como la emoción de base que tengo en estos días hablando con mis hijos siento que una profunda agradecimiento y alegría de poder hacer esto cosas simples conversar con amigos tomar un mate observar a las abejas en las lavandas y nada eso es como un profundo agradecimiento a esta experiencia que es vivir y que no nos perdamos de eso estamos viviendo en este momento y es todo lo que tenemos es el presente cambiante continuo que nos regala este proceso emergente de que es una pura sorpresa entonces despertar la curiosidad y el agradecimiento y la alegría de vivir como algo más del día a día no postergarlo más muchas gracias gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy mientras teníamos esta conversa simplemente un placer y disfrutar cada momento que vivimos hace muy poquito una frase que ya uso como lema y que es siempre soy así que disfrutémoslo muchas gracias gracias a todos abrazo grande abrazo enorme abrazo cósmico abrazo del alma gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.